vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños brugos bienvenidos una vez más a magic club tk hoy os saludo desde el estudio y os traigo un mazo que me encanta porque porque es la típica monoblack de control que es que nos encontramos en estándares de hace ya prácticamente tres años pero con un toque verde que lo cambia todo con cartas que me encantan una de ellas es que la un prodigio inquisitivo una criatura que tiene modo aventura modo aventura que te da ventaja de cartas y que además te permite rampearte una carta excelente luego 34 vigilancia es una carta que va de lujo turno 2 lo juegas con la parte de aventura turno 3 pones una buena criatura en mesa que luego hace las delicias de los mazos de artefactos de acuerdo porque rompe artefactos al atacar o rompe tu picha de pista gratis para robar la carta automáticamente otra carta verde que me encanta que aparece buenísima altísima calidad en las criaturas en este mazo con verde por eso no estoy hablando del negro todavía porque ya lo conocemos bien pero la parte verde es la más interesante centinela de la ciudad sin nombre por 3 3 4 vigilancia te da una ficha de mapa para entrar en juego te da ficha de mapa para atacar etcétera etcétera y por último dorsoleta apacible otra criatura que hemos visto por cierto recientemente aquí en otro mazo del canal que es una criatura humilde de primeras por 3 1 3 3 dinosaurio pero lo importante es que en este meta juego lleno de artefactos y encantamientos y sinergias de cementerios hace auténticas burradas pero realmente lo que hace original a este mazo de verdad es el toque azul y ese que eran ese rampeo ese toque azul que nos da este que eran el prodigio inquisitivo rampeo ventaja de cartas es me encanta o sea es decir una cosa que es loquísima no pues como digo es la típica monoblack de control con el color verde de apoyo pero sobre todo la gran distinción nos la aporta el color azul que nos ha que nos da este que grande por aquí luego el mazo tiene mucha sinergia de tierras de hecho llevamos varias criaturas relacionadas con tierras varias cartas relacionadas con las tierras por ello nos podemos permitir llevar un par de ciudadanas anegadas para pagar más barato los costes de las tierras ya sea activadas como otawara o boseiju o para convertirlas en criaturas como por ejemplo cabañas sin sosigo cartas que últimamente también están viniendo mucho aquí al canal porque es una combinación de colores que realmente está bastante fuerte por lo demás monoblack de control todos la conocemos anticriaturas como destrizar y golpe a la garganta siempre están presentes en este caso llevamos también una copia de garba dios que no puede ser contraestado cosa que puede resultar bastante útil también hace daño también destruye planes walkers quería decir quitacartas coacción es increíble por fin después de tantos años que la coacción no veía juego en estándar últimamente todos los mazos negros llevan dos tres e incluso hasta cuatro coacciones como quitacartas tenemos ya siempre la versatilidad de la liliana liliana es quitacartas es anticriatura las dos cosas una planes walker brutal absolutamente salvaje y un par de copias de camino peligroso porque obviamente tenemos un pequeño emparejamiento complicado como es boros con bug y con esto pues la destruyes bastante luego las criaturas negras más de moda desde que salieron sobre todo seo de la más popular de todas el apocalipsis ya sabéis hace perder vidas extra el rival te hace ganar vidas extra a ti lo cual que hace que este mazo sea muy bueno contra mazos agresivos y predicador del cisma una criatura que también ha dado el salto a múltiples formatos pues aunque por tres es un 2-4 toque mortal no llama demasiado la atención sus habilidades son tan buenas cada vez que ataque te va a dar tokens 1-1 de vampiro con vínculo vital o te va a dar ventaja de cartas aunque sea costa de una vida una criatura muy 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 versátil y muy potente y que está viendo mucho juego y por último una de las últimas cartas que hemos visto incorporarse al metajuego investigador hostil que cuando salió a ver yo cuando hice el análisis de la colección dije oye el investigador hostil es bueno es como una rata de esas que por dos es un 1-1 que descarta carta es por 4 un 4-3 con un pequeño extra no si obligas a descartar más cartas a algún jugador entonces investigas y eso es bastante útil porque en este mazo precisamente tienes la posibilidad de hacer descartar al rival con más cartas y eso te va a dar esas fichas de pista que vas a poder romper con que la para robar la carta gratis por ejemplo encima tenemos ahí una buena especie por último mandato de higgs la carta digamos multiobjetivo que tiene este mazo porque hace muchas cosas vale contador más uno más uno y vínculo vital contra mazos agresivos especialmente contra mono red destruye cada criatura de fuerza dos o menos especialmente buena contra boros con bogue regresa criaturas de tu cementerio a tu mano pura ventaja de cartas especialmente bueno contrabajos de control o esos emparejamientos que salen los que se larga la partida y por último un excelente remover para criaturas grandes también es bastante útil contra eso no cada ponente sacrifica además salta esas criaturas que puedan tener indestructible o anti maleficio de las saltas con el efecto del mandato de higgs una carta como digo multiobjetivo o multimotivo para llevarla dentro del mazo y que bueno por eso es para el final porque no no había un hueco específico para ella no es de anticriaturas ni quita cartas ni criatura es todo no a la vez una carta que es muy interesante como siempre debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado del mazo para que lo podéis exportar a magic arena y bueno creo que lo tenía configurado para que se jugase al mejor de tres y por eso me ha preguntado oye seguro que quieres jugar sin banquillo si quiero jugar sin banquillo porque vamos a jugar al mejor de una partida como hacemos siempre aquí en el canal pues fundamentalmente para que nos dé tiempo a jugar más partidas para que veamos más tipos de mazos más enfrentamientos y no nos vayamos a un vídeo de una hora a lo mejor una hora pues para haber jugado contra un único rival no entonces bueno por eso al mejor de una partida es lo más adecuado y además es el modo de juego que más juega la gente no vale pues una mano excepcional que nos permite hacer que elante tercer turno en la cual además salimos o nos permite hacer predicador más destrizar en el tercer turno igualmente una mano como digo muy 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 buena las tierras entran enderezadas ambas da igual la que pongamos en juego porque van a hacer el mismo efecto y haremos que elante segundo turno bueno tenemos que robar la cuarta tierra de acuerdo es una cosa que no he tenido en cuenta y debería haber tenido en cuenta y bueno no pasa nada tierra azul vamos con este kelan investigamos si podemos jugar una tierra adicional que va a ser el propio santuario botánico hay por cierto he cometido un fallo aquí porque tendría que haber jugado santuario botánico para jugar a kelan y haberme dejado el mana negro para tener el destrizar disponible por cierto azul blanco por parte del oponente es posible que sea algún tipo de mazo de control azul blanco pues muy probable y es probable que nos contraré este primer kelan que acabamos de meter en el mes tenemos un segundo kelan no es contrarrestado el primero sería maravilloso poder robar tierra el siguiente turno porque ah pues es un mazo de es una es una reanimator de estas azul blancas oh que guay mazo muy bueno muy muy bueno ya sabéis hace tiempo que no lo traigo aquí al canal pero es un mazo divertidísimo original distinto está fuera del metajuego y es bueno es muy muy bueno el mazo que está jugando el oponente así que no nos confiemos de momento tiene un 0-4 en mesa pero ese 0-4 poco a poco se va a ir convirtiendo en una amenaza no podemos permitirlo así que no vamos a andarnos con tonterías lo vamos a matar básicamente para que no tenga el bloqueo gratis además y vamos a meter el predicador del cisma vamos a atacar primero para robar carta como os decía te rompes tu ficha de pista la verdad es que como podéis ver kelan es ventaja de cartas y ese rampeito tan bueno y hemos robado una tierra que posiblemente merezca la pena merezca la pena jugar para llegar a hacer el mandato de higgs con garantías el siguiente turno sin embargo no la voy a jugar me la voy a guardar en mano porque tampoco es mala contra el oponente dado que es posible que lleve algún contra hechizo y como esto es una habilidad la parte de canalizar y no un hechizo pues no podría evitarlo vale segundo jinn arrogante que nos juega a pelo y reutilizar al otro jinn con lo cual ambos crecen un poquitito se ponen feos se ponen groseros se ponen molestos pero no es el fin del mundo de hecho nos lo podemos tomar con calma podemos hacer el mandato de higgs posiblemente sea lo más inteligente vamos a hacer ese mandato de higgs que es bastante bueno le vamos a poner un par de contadores más uno más uno y vamos a espérate si tienen fuerza dos pues acabamos de destruir al rival me acabo de dar cuenta que tenían fuerza dos las criaturas del rival le vamos a poner dos contadores más uno más uno a este para que sea más grande como el otro tiene toque mortal adiós vaya fey me ha matado mi propia criatura vale vaya claro me da cuenta que mi criatura también tenía fuerza dos de tener puesto los dos contadores más uno más uno el predicador y destruir las criaturas de fuerza dos o menos vale de fey total nos mata el que eran y ya pues salía o sea vaya fey que inútil soy bueno no pasa no pasa nada porque ahora con que eran lo vamos a jugar a pelo y vamos a meter también al liana posiblemente ojalá jugase una criatura al rival no lo ha jugado o este robo me gusta incluso más el señor de creo que está mejor vamos con seo el de y después de ese fail que he cometido que tonto soy que despiste que despiste porque obviamente no es jugar mal es simplemente no fijarte en las cartas no leerte no mirar lo que tienes mes y lo que tienes en mario que haces cosas pero bueno es un clásico no aquí lo vamos a ver siempre en el canal es tipo de fallos mira como en jugar el que el an atacar con el que eran pueden pasar varios turnos merece más la pena no queremos más que la gracias como la estrategia de ir con que eran por delante sería bastante lenta jugar que era atacar con él romper artefactos iba a llevarnos bastante tiempo por cierto robo una carta del rival por tanto pierde otras dos vidas así que está prácticamente muerto aquí vamos a robar la de turno baja a 8 necesitaría un mandar al diablo para ese para ese orden que nos ha dado cierta ventaja de cartas con liana pues tiene lo tiene lo tiene no pasa nada tenemos seis tierras si robásemos tierra podríamos hacer estas dos cartas mano amiga a jin arrogante 64 mira genial ya tenemos ya tenemos una excusa de hecho nos lleva para todo vamos a hacer liliana para hacerle sacrificar de nuevo el jin arrogante dudo que tenga un contrahechizo para la liliana puede tener un negar por ejemplo sería muy raro que lo llevase yo creo llevar a otro tipo de sí sí pues lleva tres pasos por delante no pensé que fuese llevar hard counters pensaba pensaba que llevaría otro tipo de anticriaturas pero bueno me acaba de sorprender y le queda en mano sabemos que tiene una mano amiga entonces es un reanimito se lo podemos descartar con liliana bueno porque tiene tiene dos cartas ahora en mano se descartaría siempre el hacer desaparecer así que nada sacrifica una criatura por favor no hay problema lo asumimos tenemos una anticriatura es todavía en mano y bueno esta partida seguramente estaría ganada si no hubiese sido por el fail de haber matado mi mi no no sé está mi predicador es mi predicador si no me hubiese automatado mi propio predicador la partida tendríamos ya bastante más ganada de lo que estamos vamos a ver un doble mano amiga y ojo que se aquí ahora se ha equivocado el porque habría que haber hecho a la amiga primera al mentor y luego al jin arrogante para que ha puesto ya tokens con el mentor pero aquí el rival pues nos ha hecho un pequeño fallor le damos un pequeño favor le vamos a descartar esa carta de la mano por cierto y obviamente ojo ojo entre estas dos a decir ojo vamos a atacar primero a ver qué es lo que hace a ver si nos bloquea es posible que nos bloquee robamos carta vale de mandato de fix fuerza 2 fuerza 1 fuerza 10 tenemos 7 tierras lástima que esto sea juro vamos a hacer el daño pero le matamos todo vale y esta vez no voy a cometer el fallo que cometimos antes la cuestión es que no me gustaría descartarme la carta pero no vale vale entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente para no descartar no sé a nos tenemos que descartar siempre hagamos como lo hagamos no voy a hacer golpe a la garganta de esa cosa y yo creo que vamos a hacer el mandato de fix y vamos a recuperar a dos criaturas de cementerio vale él no puede hacer nada se ha parado la prioridad no se puede ver por qué le vamos a quitar el counter y con esto vamos a hacerlo bien así vamos a destruir todas las criaturas de fuerza dos o menos o otra vez one more time y voy a regresar dos criaturas de mi cementerio animal al final daba un poco igual como lo hiciese o sea es decir teníamos diferentes opciones y el resultado habría sido exactamente el mismo vale buena primera partida y a pesar del fallo que cometió al principio que me ha matado en mi propia criatura cuando podría haberlo evitado perfectamente y abrimos a la partida de una forma mucho más sencilla en parte debo reconocer que confiado he visto la partida ganada y no me he fijado en lo que estaba haciendo mazo de oponente es muy bueno y como podéis ver se rehace muy rápido o sea tú crees que tienes el control de la partida y cuando pensaba que tenía el control de la partida de repente de golpe casi sin avisar pum dos criaturas peligrosísimas en mesa no el gin arrogant pegaba 10 y el otro que ponía tokens de hecho ya digo hasta el rival se equivocaba en esa jugada porque tenía que haberlo hecho en el orden inverso y no es jugar mal es lo que ha hecho el rival sino que es simplemente pues no estar muy concentrado no estar muy atento que es una de las cosas que pecamos muchos jugadores sobre todo en magic arena porque muchas veces estás jugando pues fuerzas por jugar no puedas por por simplemente pues hacer las misiones diarias misiones semanales grabar un vídeo mientras estás explicando mil cosas vale poros convoc con camino peligroso en mano yo creo que por ese motivo no tenemos mano azul por cierto para poder jugar a telan del segundo turno lo cual es una pena pero es el motivo de no gastar el destrizar voy a dejar que llene la mesa de bichos tampoco lo vamos a poder impedir demasiado con un solo destrizar entonces creo que merece la pena esperarnos al camino peligroso por cierto no llevamos mano blanco para tirar la parte de la parte grande del camino peligroso el recortar pero sí que tenemos un par de tierras que son las ciudadelas anegadas que en un caso así muy muy especial podríamos jugar con blanco por blanco nombrando color blanco y que nos dicen el color blanco para el camino peligroso es con el recortar sería muy raro la verdad que no es una cosa que vayas a hacer todos los días pero es una posibilidad y no merece la pena gastar destrizar simplemente para que el rival no convoque un caballero errante de eos porque lo va a poder convocar igualmente tiene ya un montón de criaturas no vale entonces y ahora igual aunque le matásemos a la defensora del cielo interior en respuesta no ganamos nada es mejor esperarse es mejor esperarse hacer camino peligroso y ya está de hecho hemos tenido suerte porque como estáis viendo está convocando con la defensora bueno está utilizando la habilidad de la defensora del cielo interior para ponerle contadores más uno más uno no me importa tanto que adivine una carta la ha dejado en el top pero la deja en el top con una información que él aún no conoce no madre mía madre mía porque podría convocar ahora si tiene el caballero errante de eos va a convocar para no tiene el caballero errante de eos lo cual es una noticia excepcional nos salva bastante la vida que no tenga el caballero errante de eos y bueno comemos un ataque de 4 no de 6 pillamos un ataque de 6 es lo que hay bajamos a 11 pero obviamente aquí el mucho por uno otro tercer destrizar seguido que nos robamos el mucho por uno que le hacemos aquí es tan humillante es tan destructivo que no me estendría que el rival se acabase rindiendo vale vamos a ver si robamos cuarta tierra para poder hacerse otra y ya decimos bueno pues esta partida está en el bolsillo si no robamos cuarta tierra aunque el predicador tampoco es malo pero queremos la cuarta tierra nos la dan pero nos la dan gira en mala gente y se nos rindió entonces lo que decía después de ese barrimiento de mesa salvaje que hemos hecho era bastante probable que este mazo va como un cohete o sea lo estaba probando un poquito antes de ponerme a grabar y ahora en las dos partidas que hemos jugado a pesar de haber jugado el mal la primera ha cometido un error grave en la primera partida y esta segunda partida simplemente con una sola carta haberla ganado sin a ver sin ese remover al masivo posiblemente no podríamos ganar a poros con boke es un mazo que te sobrepasa entonces muchos mazos que no llevan el remover al masivo muchos mazos de estos con base negra si no llevan remover al masivo lo pasan mal contra boros con boke pero si llevan remover al masivo además llevamos también el mandato de higgs o sea tenemos doble remover al masivo vamos muy cubiertos contra boros con boke es un mazo que atraga mucho ya sabéis y la parte buena es que este va muy bien contra agro porque tienes los remover al masivo los individuales y además las formas de ganar vidas y además yo creo que contra contra mazos lentos tampoco vas mal porque llevas muchas cartas de ventaja de cartas como el investigador el kelan etcétera etcétera voy a empezar con esta tierra girada y tenemos azul tenemos negro da un poco igual el color que elijamos realmente voy a elegir color negro porque el mazo como digo tiene una base negra y tenemos por aquí el verde no necesitas más de un verde por turno ni más de un azul por turno entonces vamos a nombrar color negro y listo y las tierras se activan con vale pues otra boros con boke y en este caso en este caso no vamos tan sobrados no vamos tan tranquilos porque no tenemos el remover masivo está esta defensa del cielo interior sin remover masivo en mano sí que tienes que matarla con prontitud de hecho es lo que voy a hacer me voy a matar con el destrizar porque luego el golpe a la garganta nos puede servir nos puede venir bien para matar el caballero durante de 2 que es un 4 punto y no ha jugado nada más y eso significa que el oponente lo que va a jugar a continuación casi con toda seguridad va a ser unos esfuerzos decididos a por 2 pero aquí instantáneo pone dos criaturas 1-1 en mesa nos viene regolín chi porque nosotros no hemos tenido jugada ni de segundo ni de tercer turno en esta partida y pues el investigador hostil va a tener que ser bastante bueno para bloquear un buen ratito nos clavó el caballero durante de dios podríamos haber matado estas dos criaturas pequeñas pues podríamos haberles matado para que no tuviese el convocar pero es que no te garantiza nada que mates estas pequeñas seguramente pueda convocar igualmente y gastar el golpe a la garganta en ello no merece la pena oye que mala suerte solamente ha encontrado una criatura por su parte de mala suerte tampoco es que sea malísima suerte y ojo tenemos un problema 4 tierras en mano wow demasiadas tierras bueno tierra enderezada investigador hostil investigamos la parte buena es que vamos a desarrollar una mesa muy potente con muchas 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 tierras hoy se ha descartado demolición jubilosa lo cual significa que no tiene artefactos en mano y que no quiere gastar tres semanas para poner un token con el nirex de artefacto ese ataque es raruno pero significa que muy probablemente tenga el caso ese blanco que hace daños a a criaturas vamos a ver tiene inspector novato ah no digamos vale es decir nuestro nuestro investigador hostil estaba muerto casi seguro no está mal que gaste prácticamente su turno completo en habernos matado el investigador o sea que podemos estar más o menos contentos coacción es difícil que esto pesquea pues no sé si robar primero las tres tierras que tenemos en mano entran girar a nuestra nuestra enderezada camina peligroso no está malo vamos a ver qué es lo que tiene en mano danos esa información probablemente no te canal o pues sí demolición jubilosa oye estamos teniendo suerte y vamos a jugar tierra girada este turno tierra enderezada mejor tierra enderezada para poder robar con la ficha de pista entonces no tiene nada a lo mejor hacer asocienza incluso para meter un poco de presión para que cinco no está mal sí efectivamente así lo hace vale pues nada robemos carta le queda una carta en mano nosotros vamos a hacerle aquí el mucho por uno con el camino peligroso luego con el dorsoleta ganamos cuatro vidas bueno con el dorsoleta posiblemente lo hagamos todo o casi todo es un buen turno yo creo que es un buen turno para no andarnos con tonterías hacer camino peligroso barrer mesa y ya el siguiente turno si que hacemos dorsoleta rompiendo su ficha de pista a ver si podemos romper su ficha de pista para que no robe con ella porque tiene mucho maná pues no va a ocurrir posiblemente puedo esperarme al siguiente turno con el dorsoleta porque así rompemos el mírtex yo creo que es una buena una buena opción vamos a robar vamos a hacer la habilidad de kelan vale jugamos el kelan jugamos tierra de turno girada y como digo hacer el dorsoleta para no romper este artefacto porque va a robar en respuesta es un poco tontería vale esfuerzos decididos o quizás ponía token del mírdex pero va a robar con la ficha de pista igualmente así que ha sido correcto dejar esto atrás y quizás más adelante lo podamos usar para romper un toquecito el mírdex que al fin y al cabo son artefactos o esta ficha de pista del inspector novato si no roba con ella inmediatamente como se hacen las porosco poco porque pensad que tiene muchas formas de veis esto nos acaba de humillar un poco nos acaba de humillar un poquitito pero la buena noticia es que vamos a romper la ficha de pista vamos a romper vamos a matar el caballero errante de eos vamos a poner un 3-3 en mesa que va a ganar darnos 4 vidas y va a romper esto o sea vamos a hacer un montón de cosas y luego además ojo que ya tenemos la cabaña sin sosigo para empezar a atacar con ella que también pone fichas de pista vale va a activar la habilidad de la defensora del cielo interior así que así que ha llenado la mesa en un momento y sabemos que tiene en mano un reclutador de imodame y no es top de que es que como voy a perder como voy a perder con toda la suerte que aquí el rival se va a rendir otra vez nos va a matar o sea se va a rendir estoy seguro vamos a robar gratis no no vamos a robar gratis le vamos a romper su ficha de pista vale y podríamos haber atacado incluso con la cabaña sin sosiego cosa que no voy a hacer quizás deberíamos matar el caballero errante de eos para que no pueda convocar se lo voy a matar para que se rinda ya de una vez no se rinde todavía aquí al cabo nos quedan 14 de vida si me como un ataque de 4 bajo a 10 te estás poniendo en peligro un poco a lo tonto innecesariamente recordar que te puede hacer bicho bicho reclutador y te pega de 12 sin que te des cuenta no sabes ni por dónde te vienen las tortas en este tipo de empatamientos esto está hecho vamos a activar la cabaña sin sosiego así que nos sobra maná incluso para atacar con el dorso aleta apacible ponemos ficha de por cierto claro exiliamos algo del su cementerio ponemos ficha de comida que no puedes romper con la cabaña sin sosiego porque no está en mesa no puedes hacer el objetivo porque también no habías puesto la ficha antes de atacar así que quedaba un poco igual y venga ya que estamos probamos con todo no vamos a hacer el dorso aleta y ganamos cuatro vidas no es mucho pero es suficiente suficiente justificación es en resolución vale cuando entra en juego puedes pagar o puedes no pagar eso ya decirles tú vamos a ganar cuatro vidas subimos a 18 y el siguiente turno entre el remóbal y las tres atacantes los tres atacantes que tenemos pues tenemos daño letal como decía podríamos haber llegado a ver todo algún artefacto con el dorso aleta pero no ha sido posible bueno pues tres victorias tres partidas tres victorias diréis has tenido suerte que te han robado el remóbal masivo las dos veces contra boros con bog pues sí pero recordad que también llevamos tres mandatos de hicks ahí es decir remóbal masivo en general con un mazo que roba mucho este mazo roba muchas cartas casi seguro que alguno vas a encontrar en este tipo de emparejamientos me ha gustado muchísimo el mazo me parece que es muy muy pero que muy consistente y que que elan que es una carta que había pasado muy desapercibida en estándar a pesar de ser una buena carta aquí encuentra su lugar encuentra su cobijo y me ha gustado mucho por ese motivo así nada espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego